¿Y quién le dijo que esto se había acabado? ¡Feliz Navidad! ¡Yo lo acabo en los dólares! ¡Hostia! Hola Santa, tanto tiempo ¿Dónde estabas? Trabajando, haciendo mi labor Ya casi acaba la Navidad Sí Me sorprende que aún ¿Qué pasó? Has educado a esos niños traviesos Es que ya nadie se atreve a portarse mal ¿Estás seguro? ¿Qué quieres hacer de este último capítulo? Yo creo que sí Yo no tengo más nada que pedir En esta Navidad Si yo, yo lo tengo todo Te veo con claridad Los diamantes brillan desde PR hasta tu ciudad Young and rich Mi cuenta llena de capacidad No tengo necesidad De que rear con nadie El nene de las baby La voz de la calle Si no tienes mi flow No te salen Y aunque la ensayes Y no salen conmigo pañón Que la musa me fallará Soy dueño del callejón Date cuenta, cabrón Me bajé de un avión A tirarme fotos en Japón Just one at the baby tone Bájale otro algún chichón En el medio el melón Siempre ando con todo mi escuadrón Oh, I stand down my rush Es igual al éxito Que sigo subiendo Agua celos tiene esplésico Año, gracias a Dios Rebetamos el tonizaje El 20-15 se repite la historia Dame el trofeo Yo estoy bendecido Estoy todo el año haciendo ruido Yes, I'm the best Con nadie me río El que está mal ubicado Sin pensarlo lo corrijo Yo nunca me apago Mis parties son físicos No se dan riquitillos Tú no ves mi brillo Si con mi confeta No cuesta más que mis calzoncillos No sé Usted no hace rato Que está muerto Disuelto Nunca vuelto a verlo en aeropuerto Oh my gosh Santa Claus Lo tengo molesto Porque estoy en baja Y pa' nadie estaba puesto Porque arreglé con pales Y te soy honesto Pa' mi bar yo soy bikini Pa' el negocio gigantesco Yo no velo con chata Un puesto pa' más plata Como el claro tipo ¿Cuál es esa liga de tu mata? Que tú no pichas más de aquí Aunque hagan una fogata Si brillaste no te viaste Entre mí con la zazafata First class Sé que suelo ser arrogante Me odian de lejos No pueden tumbarme el parte Mientras mucho no me quiere Mi cuenta crece y crece Y vuelven a mamarme el bicho ¿Qué les parece? Oh shit A la mierda Vea pues Les estamos rompiendo el culo El elito más controversial También pudo ser comercial Nos temas se pegan mundial Nadie más lo hace igual Gracias al grito Por este flow Por eso es que insisto Si me da con retirarme hoy Me retiro un disco Ya se han visto Los conciertos explotan o al tope Si llenan los chau Imagínate el botón No te foquen Ni a zumbarme bala Entenderme de mala Si no me aseguro Todas sus casas caben en mi sala En nueve años de edad Y en tu trayectoria Cinco navidades De esas matando a la scoria Sé que odian que no me deje Y yo nunca voy a dejarme Hoy cerró esta tradición Y nadie pudo tumbarme Y no me deje que no me deje No me deje que no me deje que no me deje Alex Killer, how am I, directamente desde la calma, me copia, capricho, si no es bella que me sorprenda, repito solo que se lo merezca, ya lo saben, este, al final del cuento, feliz navidad, prospero año nuevo, para quienes lo merecen, lo merecen, y, y, y mámenme la cabeza de estos Jive, para quienes lo merecen, lo merecen, el boxeador, y no me estén mandando llamar contra ella, que yo no quiero grabar con ustedes, no, no iba a volver, Gracias por ver el video.